Bueno, hoy os voy a explicar cómo representar radicales sobre la recta real, con un método que sirve para las raíces cuadradas y en el que se utiliza el teorema de Pitágoras, que como todos sabréis es la hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de los catetos al cuadrado, en esta fórmula, y si utilizamos una de las propiedades de los radicales podemos pasarla a esta ecuación de aquí, porque este exponente ha pasado al otro lado en forma de radical. Con esto, si tenemos el triángulo rectángulo, podemos hacer que A sea igual a la raíz cuadrada que nosotros queramos, variando los valores de B y de C. Si representamos este triángulo apoyado sobre la recta real, de modo que uno de los catetos esté encima de la misma recta, podemos asignar determinados valores, ayudándonos de los que ya están indicados en la recta real, 1, 2, 3, 4, a este cateto, también a este otro cateto, conseguir que la hipotenusa sea igual a la raíz cuadrada que nosotros queramos, y luego, con un compás, hacer que la longitud de la recta real se represente también, perdón, hacer que la longitud de la hipotenusa se represente también en la recta real. Por ejemplo, si dibujamos un cateto 1 y otro cateto 1, tenemos la raíz cuadrada de 2, si un cateto es 2 y el otro es 1, dado que 2 al cuadrado es 4, más 1 al cuadrado es 5, tenemos la raíz cuadrada de 5, si los dos catetos son 2, 2 al cuadrado más 2 al cuadrado es igual a 8, por lo tanto, la hipotenusa sería la raíz cuadrada de 8, pero ¿qué hacemos con estas raíces? Raíz de 3, raíz de 4, raíz de 6, raíz de 7, etc. Pues para dibujar estos necesitamos ayudarnos de otras raíces. ¿Cómo es esto? Pues, por ejemplo, para dibujar la raíz de 3, uno de los catetos debería ser raíz de 2. ¿Por qué? Porque la raíz de 2, al elevarse al cuadrado, pasa a ser 2. Por lo tanto, primero deberíamos realizar el procedimiento con dos catetos de longitud de uno cada uno para dibujar la raíz de 2, y una vez que tenemos la raíz de 2, usar esa raíz como uno de los catetos, otro cateto de 1, y dibujar una hipotenusa raíz de 3 y volver a extrapolarlo a la recta. Lo mismo para raíz de 4, en este caso tendríamos que hacer primero la de 2, luego la de 3, y ya luego la de 4, y para raíz de 6, también lo mismo, se usa primero la de 5 y luego ya calculamos la de 6, y así, etc., buscando las combinaciones necesarias para todo. En definitiva, primero dibujaremos la raíz que se puede hacer con números enteros, tipo raíz de 2, raíz de 5, etc., y, en segundo lugar, nos ayudaremos de esa raíz que hayamos dibujado para hacer la que queremos, pero no se puede hacer de la otra forma. Vayamos ahora con un ejemplo práctico. Bueno, vamos a representar 2 más raíz de 7 en la recta real. El primer paso a llevar a cabo, antes de empezar con esta operación, antes de empezar a dibujarlo, es ver qué catetos tenemos que dibujar para llegar a raíz de 7. Empezaríamos escribiendo lo que sería igual a raíz de 7, en este caso tendríamos raíz de 6 al cuadrado, porque recordemos que esto y esto se va, más 1 al cuadrado, por lo tanto, primero deberíamos dibujar la raíz de 6, que sería raíz de 5 al cuadrado también, más 1, y por lo tanto, deberíamos ir primero a dibujar la raíz de 5, que esta sí ya es igual a 4, perdón, es igual a 2 al cuadrado, más 1. Entonces, ya pasamos a la recta real, y empezaríamos dibujando desde el 2, ya que, recordemos que es 2 más raíz de 7, entonces el triángulo hay que empezar a dibujarlo desde el 2. Entonces, dibujaríamos el cateto que va apoyado sobre la recta real, y a la hora de dibujar este otro cateto, el que va perpendicular, si tenemos papel cuadriculado, como es mi caso, nos podemos ayudar simplemente de una regla, y dibujarlo así, o podemos usar escuadra y cartabón para hacer perpendiculares, o ayudarnos de un compás. En mi caso, yo voy a usar el compás. Para utilizar el compás, esto es, el compás y la escuadra y el cartabón son si no tuviéramos papel cuadriculado, entonces tenemos papel cuadriculado, usamos una regla, y ya está. Pero, si no tuviéramos papel cuadriculado, que simplemente estuviera la recta, utilizaríamos la escuadra y el cartabón de la siguiente forma. Poníamos el compás un poco más... pasando un poco del punto donde queremos dibujar la recta, y haríamos una pasada así, entonces deberíamos buscar la misma distancia, o sea, una equidistancia entre este punto y este, que sería justo aquí, así, ahí, y dibujaríamos otra vez otro arco, y ya tendríamos aquí la recta perpendicular por ese punto. Una vez así, para conseguir dibujar uno exactamente, cogemos el compás, seleccionamos la longitud uno en la recta real, y la extrapolamos a esa recta que acabamos de dibujar. Y ya tenemos el cateto uno. Por lo que solo queda dibujar la hipotenusa, y ahora, con un compás, pincharemos en este vértice del triángulo, abriremos hasta aquí, seleccionando la longitud de la hipotenusa, y ya la extrapolaremos la extrapolaremos a la recta real, teniendo aquí el punto 2 más raíz de 7. Entonces, ya con este, aquí tenemos 2 raíz de 7, desde el 2 hasta aquí es solo raíz de 7, y con ese cateto tendríamos que dibujar otra vez un cateto de 1, un cateto de 1. Gracias por ver el video. Y hasta aquí el ejemplo práctico.